Seguimos aquí en este programa especial con los senadores René García, Níteres Flores, los representantes estatales, José Oliva y Carlos Trujillo. Abandonábamos el primer segmento con una pregunta que dejé en el aire. El representante Carlos Trujillo en más de una ocasión me ha dicho a mí, en este programa, de que él no estaba en desacuerdo con recibir el dinero federal, lo que él quería, que ese dinero federal básicamente tuviera la oportunidad, a la legislatura estatal de hacer un plan y ese plan que se adaptara a las necesidades del Estado de la Florida. No es eso lo que está haciendo el Senado. El Senado nos ha dicho, denme el dinero, este es el plan nuestro, vamos a privatizar Medicaid, porque lo que ellos están diciendo es privatizar el Medicaid, poner a todo el mundo en HMO y el dinero va a tener, pues básicamente al lado, ya va a tener algo que sabemos con qué se va a gastar. Y eso era el debate, el debate, el plan de la Cámara de Representantes le decían los senadores, el Corcoran Care, el Corcoran Care, el plan del Senado es, nosotros aceptamos el dinero, todas las personas que el gobierno federal quiere cubrir, personas sin trabajo, desempleo, personas con delitos federales, personas con delitos penales aquí en el Estado de la Florida, todas estas personas, el Senado le iba a dar seguro gratis en el plan del Senado. El plan de la Cámara de Representantes dice, ustedes nos dan el dinero y nosotros decidimos a quién vamos a calificar. No le vamos a dar seguro gratis, pagado por el pueblo, a personas que tengan penales criminales, delitos penales criminales, no le vamos a dar. Personas que están desempleados, no le vamos a dar tampoco seguro. Niños con disabilidades que no califican hoy en día en traditional Medicaid, estamos de acuerdo, ellos deben de tener algo. Claro, pero si no se le da seguro, de todas maneras no hay que pagarlo a través de la sala de emergencia, si esas personas necesitan ayuda, entonces no perdemos ese dinero de todas maneras. Eso es algo, Roberto, que acaba de salir con todos los estudios de Obamacare, personas que piensan, porque nosotros decimos que son seguros, no es el seguro que tú tienes y que yo tengo, que yo puedo ir a un especialista, a un médico, a la Universidad de Miami, el mejor especialista. Estas personas lo que tienen es Medicaid, que son muy pocos médicos lo aceptan, muy pocos especialistas lo aceptan. Pero bajo el HMO ya aceptaría más. Abajo el plan de Obamacare, ahora tenemos un año casi de estudio, personas que piensan que tienen seguro médico, lo usan mucho más que personas que no lo usan. Y lo usan más en el cuarto de emergencia. El plan de ustedes lo que buscaban era subsidiar a delincuentes, a personas que no estaban trabajando. Y también a veteranos y a sus familias también, eso es lo que no hablan, y de personas que están trabajando en este estado. Y Roberto, la realidad es que uno tiene que entender cómo trabaja el sistema de salud. Desgraciadamente, una sala de emergencia no puede rechazar a alguien por poder pagar o no pagar cuando entra por la sala de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que todos nosotros aquí, todos los televidentes, están pagando por ese cuidado de salud. ¿Y qué es lo que están pagando? Están pagando a nivel más caro del entrar al sistema de salud, en vez de utilizar dinero federales para cubrir a esas personas y que tengan un médico de cabecera para que puedan entrar al sistema de salud al lugar más barato. Al fin del día, nada es gratis. Aquí todo el mundo va a tener que pagarlo. Y lo que nosotros queremos hacer es tener la conversación esa. ¿Ustedes van a tener la conversación en junio o ya esto está muerto? No, no se ha decidido. No se ha decidido. Pero ustedes creen porque tú eres parte del liderazgo. ¿Van a tenerla? Yo no pienso que esta conversación vuelva. Nosotros estamos intransigentes en este tema y les voy a decir por qué. ¿Por qué siempre, todos los años, me parece que los políticos siempre lidiamos en crisis? Y cada vez que hay una crisis le cuesta un billón de dólares a los contribuyentes. ¿Por qué en vez de seguir buscando cómo pagamos estos servicios de salud, por qué no buscamos la fuente del problema, que son los costos de los hospitales? ¿Por qué un hospital puede cobrar 30 mil dólares por sacar una vesícula? Pero si alguien quiere hacerse un procedimiento cosmético, lo puede hacer por 3 mil dólares. Requiere un cirujano igual. Requiere anestesia igual. Requiere las visitas antes y después. ¿Por qué sucede eso? Porque los hospitales nos han hecho el cuento de toda esta gente sin seguro que tienen que cubrir y por causa de eso tienen que elevar todos sus precios. Es decir, ganan dinero de cualquier forma que uno lo vea. Lo que nosotros hemos propuesto en la Cámara, y el año pasado tuvimos un proyecto de ley enorme, era verdaderamente reformar la manera que los hospitales cobran lo que cobran y poder tener competencia en los hospitales. Actualmente hay lo que se llama... Una pregunta, representante. ¿Usted se puede meter en lo que cobra un hospital? Porque usted se puede meter en lo que usted le paga a través de Medicaid, porque ustedes lo pagan en el Estado. Pero a través de Medicare, de seguro privado, ustedes no pueden estar en ese tarifa, ¿no? Nosotros nos podemos meter de la manera que hay competencia para bajar esos precios. Solamente Medicaid. Ustedes pueden tocar solamente el dinero del Estado. No, no, es mucho más grande que eso. ¿Ustedes pueden meterse en lo que cobra el Medicare? No, pero es que no es meterse en cobrar, es meterse en por qué ellos tienen esos precios tan elevados. Vamos a hablar de por qué los hospitales. Actualmente el BATIS tiene 3 mil millones de dólares en efectivo. ¿Cómo es que tanto cuidado que se le da a las personas sin seguro y los hospitales estos crecen anualmente? Pero eso no sería una conversación paralela, no esta que estamos teniendo. Me parece a mí que me parece interesantísima. Pero lo que ha sucedido es que la Cámara sigue poniendo presupuesto y seguimos teniendo propuestas de cortar costos. Verdaderamente lo que hay que hacer es cortar el costo. Eso nunca se lleva a cabo en el Senado. Yo creo que es algo que se debe decir, pero yo creo que como bien has dicho, eso tiene que ser una conversación paralela. Porque lo que existe ahora es que número uno hay 800 mil personas que no tienen seguro y cuando llegan a la sala de emergencia, todos aquí los pagamos. Es una crisis, es algo verdadero, es algo que pasa. ¿Ustedes saben si tienen que se hable en junio de este tema? Pero es que el segundo tema es que lo que no se hemos hablado es el programa del LEP, del Low Income, lo que es el dinero que se le da a los hospitales para poder tener las puertas abiertas para la sala de emergencia. Pero hoy por hoy el gobierno federal nos está diciendo que nos va a dar cero. Tenemos actualmente 2.2 mil millones de dólares en ese dinero. Pero si no expandimos Medicaid y si no hay 2 mil millones de dólares para los hospitales, entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ¿qué es lo que pasa? Y ese es el problema con tener un negocio con el gobierno federal. Eso es tener un negocio con una agencia que está en la banca. ¿Y para qué ustedes le están pidiendo entonces dinero del LEP, si ese dinero federal también? Porque es dinero que fue prometido en el 2006. Y también el dinero de Medicaid ha sido prometido a ustedes. Y ese es el problema. Con las condiciones. Con las condiciones. Pero el LEP también tiene condiciones, ¿no? Correcto. Y nosotros le ofrecimos al presidente del Senado el jueves antes de terminar la sesión, le ofrecimos un presupuesto que incluía LEP completamente funded. Es decir... De fondo general. Completamente. Y ahí se iban la mayor parte de las promesas que ustedes habían hecho de excepciones tributarias, ¿no? Claro, pero estamos hablando de que hay una supuesta crisis. Primero, yo estuve en la oficina ese día. Fue una carta que se le envió al Senado y le explicaba, le decía que íbamos a poner 600 millones de dólares para atraer 900 millones de dólares de Washington, D.C. para tratar de proveerle servicios para el LEP. Eso todavía no iba a incluir todos los 200 mil millones de dólares que hace falta para cubrir los hospitales. Quiere decir que los hospitales locales, especialmente los hospitales en las áreas rurales, iban a tener problemas y no iban a poder continuar con algunos de los servicios de ellos y algunos iban a tener que cerrar las puertas. Eso es una realidad. El hospital de Jackson y el Broward no iban a tener tanto el problema porque ellos construyen mucho más dinero al programa del LEP. Ellos iban a estar bien, pero el resto del Estado iba a sufrir. Y ese es el problema más grande que tenemos. Y cuando hablamos... Sin embargo, el gobernador lo que está diciendo es que esto es mentira de los hospitales, que los hospitales están haciendo suficiente dinero y que si no recibimos el dinero del LEP, hay manera de solucionarlo sin entrar en el presupuesto. Pero Roberto, si es así, ¿por qué le estamos poniendo la demanda al gobierno federal para que le den el dinero ese de los hospitales? Y ese fue un programa que es un 1-15 waiver, es un waiver que es una excepción al programa de Medicaid. Según el gobernador, se enteró hace solamente unas semanas de que le iban a quitar el dinero. ¿Es eso verdad? Claro que no, eso hace un año, hace un año, bien claramente hace un año. Nos dice el gobierno federal, señores, este dinero no va a estar ahí el año que viene. Bien claramente, vamos, perfecto, no hay problema. El gobierno federal no tiene que continuar de darnos el dinero porque nos lleva un año diciendo que no. Pero entonces, llevamos un año sabiendo que 2 mil millones de dólares no iba a existir para hospitales. Ahora, si el plan de la Cámara o del Senado o de quien sea es, vamos a cortarle 2 mil millones de dólares a los hospitales, perfecto, vamos a tener ese debate. Pero ese no es el debate que estamos diciendo. El debate que estamos diciendo es, no queremos expandir Medicaid, pero sí queremos estos 2 mil millones de dólares porque sabemos que los hospitales todavía tienen que tener puertas abiertas para las personas que enferman. No podemos tenerlo, tenemos que parar el, si él dijo esto, si él dijo lo otro. Es muy fácil tener tácticas de miedo, es muy fácil decir, pues si no hacemos esto, pues se va a aumentar los impuestos. En algún momento alguien tiene que gobernar, alguien tiene que decir, aquí hay un problema, el problema es que no hay acceso a cuidados de salud, debemos tener debate en los costos de los hospitales, absolutamente estoy de acuerdo y yo creo que hay varios senadores que estamos de acuerdo. Pero tiene que ser algo paralelo, no podemos decir... Vamos a dejar que Carlos conteste. Bueno, primero la cuestión del LIP y la cuestión del Medicaid Expansion, yo estoy en la Junta Directiva del Jackson, LIP viene siendo para el Jackson 225 millones de dólares, Medicaid Expansion son 40. So que el gobierno federal venga y diga que el LIP y Medicaid es la misma conversación, el mismo debate, es una mentira. ¿Pero el gobierno federal dijo que no? Lo dijo después que nosotros nos fuimos a la sesión legislativa. Hasta aquel entonces, hasta que el gobernador presentó la demanda, ellos digan, es la misma conversación. Y nosotros, el Medicaid Expansion pasó con el presidente Obama en el 2009-2010. El LIP estaba desde el 2004-2005-2006. So ellos trataban de tratar de hacer el 6, que es la misma conversación. Son dos conversaciones. El LIP no es un entitlement, es una decisión del gobierno federal, darlo o no darlo, ¿no? Es pasado un contrato, pero nosotros pagamos los taxes. Si ustedes no confían en el gobierno federal, ustedes no confían en el gobierno federal, ¿verdad? Yo no confío en el gobierno federal. ¿Dónde viene la fe de ustedes, la vocación esta de creer que a pesar de que el gobierno federal le estaba diciendo que no, ustedes pensaron de que por buena voluntad el gobierno federal le iba a poner los 2.000 millones de dólares? Bueno, ¿por qué? Si no confiaban en él. Los 2.000 millones de dólares pueden venir de reserva general. Eso eran los 2.000 millones de dólares. No, estoy hablando del gobierno federal. Que ustedes en un acto de fe dijeron, nos van a mandar el dinero y lo pusieron en el presupuesto, ¿no? Porque nosotros siempre teníamos la opción de usar el dinero del fondo general. Ok, regresamos con este tema porque me parece que es importante. Hay otro tema que quiero hablar con ustedes también y es los niños discapacitados. Había un acuerdo entre la Cámara y el Senado y las víctimas de esta incomprensión fueron niños que necesitaban atención. Vamos a regresar con este y otros temas aquí en este programa especial en el día de hoy. ¡Gracias!